¡Alamar a Dios! Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación 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 Reina justicia, reina de verdad, reina salvación, reina salvación. Reina justicia, reina de verdad, reina salvación, reina salvación. Reina salvación, reina salvación, reina salvación, reina salvación. Reina justicia, reina de verdad, reina salvación, reina salvación. Reina justicia, reina de verdad, reina salvación, reina salvación. Establecer tu reino en nuestra vida Acierta tu trono en nuestros corazones Establecer tu reino en nuestra vida Acierta tu trono en nuestros corazones De justicia, de verdad De salvación, de salvación Justicia, de verdad De salvación, de salvación De justicia, de verdad De salvación, de salvación De salvación, de salvación De justicia, de verdad De salvación, de salvación De salvación, de salvación De salvación, de salvación De salvación, de salvación Aleluya, aleluya Oh, gloria Oh, gloria Establecer tu reino, Señor Aleluya Sobre nuestras vidas, Señor Aleluya Aleluya Oh, poderoso Señor Aleluya Aleluya Cuando se han aprendido ese himno Aleluya Aleluya Oh, tenemos que obedecer Aleluya Precioso Aleluya Oh, gloria Oh, gloria Toda tu hombre, Señor Aleluya Aleluya Oh, gloria Toda tu hombre, Señor Aleluya 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 Te adoramos, Señor Y te glorificamos, oh Dios Oh, gloria